Hola, yo soy Mil Dretta, aquí en Herrera Siguier, y esta es mi calaverita. Se llama La Muerte y el Agua. Mi papá en el patio lavaba su carro y mucha agua tiraba. La muerte llegó y le gritaba que la llave cerrara, sino ella se lo llevaba. Con un tono de burla, mi padre le contestó. No te metas en esto, saco de huesos. Y en lo suyo, él continuó. La muerte desgustada se retiró pensando cómo darle una buena lección. Pues a la muerte, mucho coraje le dio que mucha agua tirara al señor. Regresó la muerte a visitar a mi padre. Sin agua, ahí lo dejó. Sin bañarse mi padre estaba y sin llevar su carro quedaba. Mi padre enojado estaba de que en la llave ni una gota quedó. Ahora la muerte se burla de lo enojado que mi padre quedó. Mi padre a la muerte le rogó que le devolviera el agua. Pues sin ella la vida le complicó. La muerte le dijo a mi padre que una oportunidad más le daría, pero que nunca más desperdiciaría el agua que él tanto quería. Agradecido quedó mi padre de que el agua le regresó. Pero más afortunado es de que su amiga la muerte no se lo llevó. Recuerden cuidar el agua y no jugar con el agua.